¿Qué es lo que trajimos de la sociedad argentina y latinoamericana? Y entonces son artistas, cantantes, poetas, pintores o bien problemáticas ligadas a la ciudadanía como puede ser el daño que produce el glifosato. Hay que decir que de las temáticas de la agencia muchas por suerte han sido de la agenda de los gobiernos provincial o nacional y entonces creemos que hemos actuado como difusores de gente que ha trabajado por el bien de la sociedad en diferentes sentidos y hemos actuado de propaladores de ideas que otros han tenido y que hoy tienen hasta fuerza de ley. Nosotros decimos que la agencia radiofónica de comunicación es o ha sido nuestra radio sin antena porque como la universidad recién hace poquito tiene el sistema de radios universitarias antes no teníamos radios y nos sacábamos el gusto de hacer radio a través de informes grabados en nuestro estudio de grabación en Paraná y luego los repartíamos por más de 40 radios de todo el país que en su grilla nos difundían de diferentes maneras, algunos todos los días, otros nos difundían semanalmente. Teníamos diferentes acuerdos con casi todas las radios universitarias, radios comunitarias integrantes del foro argentino de radios comunitarias Farco y bueno, de esa manera durante 22 años que llevamos produciendo realizamos microprogramas de radio, informes periodísticos sobre las más diversas temáticas. Esa es más o menos la sustancia de la agencia. Gracias. Gracias. Gracias.